hola hola soy Anakin Raider subo videos en inglés y en español y en el día de hoy amigos les voy a hacer una guía de cómo apagar el control de xbox one de xbox series s o xbox series x en una pc yo tengo mi pc gamer conectada al televisor y les voy a mostrar cómo se hace sencillamente mantenemos presionado el botón x el botón de la mitad cierto ese botón lo mantenemos presionado durante seis segundos aproximadamente y ustedes van a ver que a los seis segundos el control se nos va a apagar ok es muy sencillo bueno amigos espero les haya gustado esta guía dejen like comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices aquí les dice los dejo chau chau